¡Hola! ¿Qué tal, locas y locos? Bienvenidos un día más a Crazy Drummers. En esta ocasión os voy a presentar un tema de la Kuna Coil llamado Layers of Time. Es un tema en el cual hemos metido diferentes variaciones. Sobre todo a la hora de hacer los breakdowns o los bombos, hemos variado el dibujo un poquito, hemos metido algún break con semicorcheas en los bombos también. Hemos aseisillado, de cara al final hemos metido un break bastante potente que va a fusas entre la caja, los splashes, los platos y el doble bombo que ha quedado bastante potente. Y hemos rematado el tema pues como estaba dicho. Nada más gente, hasta aquí el cover de hoy. No olvidéis darle a like, os veo en los comentarios y suscribiros. ¡Un saludo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!